Y ahí te va compa Rodolfo, hasta el cielo viejón, de parte de su hermano Mayelo La presa de pajaritos, en el rancho de La Palma Donde naciera un amigo, su nombre es Rodolfo Alba Era amigo de los pocos, se los cuento aquí en confianza Humilde y trabajador, pero nunca se rajaba A él enseñaba la vida, a que mucho trabajara Para darle a su familia, lo que ellos necesitaran Junto a su hermano Mayelo, la bendición de su madre Era su mejor consuelo, para salir adelante En las buenas y en las malas, se vieron como carnales Ya te nos adelantaste, no te vamos a olvidar Tu esposa y también tus hijos, siempre te recordarán Porque fuiste un gran padre, con Diosito ya estarás Al paso de 21 años, volviste a ver a Mayelo Fueron muy triste las cosas, así como sucedieron Ojalá y Dios los perdone, del pecado que cometieron Si hubiera estado Mayelo, no habría sucedido nada Pues su persona es tranquila, si le buscan esbragada Yo desde que lo conozco, no se le ha rajado a nada En tu ranchito la palma, pediste que te velara Y que la banda tocara, las rolas que te agradaban Cuanto me gusta este rancho, y también las treinta carretas Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver un amor que tengo